Muy buenas, ya comenzamos Hello, hello, hablemos del elefante en la cristalería ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Yo con un cambio de look Si me sigues por Instagram te enteraste de todo el chisme Porque yo por allá les comparto absolutamente todo Así que si no me sigues por allá Ve a seguirme porque entonces no te enteras de estas maravillas de la naturaleza Hoy es un video muy especial Hoy es un video muy especial porque no solamente Es un video en colaboración con Copshi Que saben que ya es de la familia Ya es de este canal Ya es ya sponsor de este canal Sino que pues es un video Pues ya les iré contando Porque es especial Hoy les voy a estar mostrando Una cápsula Que acaba de salir Si no estoy mal salió hace dos días El día 12 Y ya está disponible en su página web Y es la cápsula en colaboración con la celebrity Lauren Lujendic Creo que así es como se llama Súper, súper bonita Y bueno, pues es esta colaboración que hizo Copshi con ella Y sacaron esta cápsula tan bonita para el holidays Ahora que vienen todas estas fiestas Ahora que vienen todas estas ocasiones especiales Y lógicamente no vamos a andar por ahí como Dios pintó a Perico Hay que andar presentables, hermosas, preciosas Como estamos acostumbradas aquí en el canal Esta colección consta de varias piezas No solamente las que yo les voy a mostrar aquí Esto es solo una pequeña parte de la cápsula que ellos estuvieron lanzando Y pues en esta ocasión me estuvieron haciendo llegar algunas prendas Y voy a comenzar por la primera que es este jumpsuit de aquí Este jumpsuit está súper hermoso Para empezar, el color El color ahora mismo está súper, súper trendy Este color así fuchsia Este tono de rosa muy vibrante Ahora mismo está muy en tendencia Y bueno, pues este vino para quedarse Vean qué bonita la espalda Tiene toda la espalda afuera Lo que sí se me hizo un poco cortito Yo lo ordené, déjenme les digo la talla Yo lo ordené en talla M Y siento que me quedó un poco corto Así que tengan eso en cuenta Igual aquí cuando yo les modelo las ropas Las prendas Ustedes verán Y podrán hacerse una idea de qué tan corto me queda Yo mido 1.69 Siempre les comparto mis medidas Allá abajo en la cajita de info Y como siempre, bueno, pues Chéquense la casita de info Es de manga larga Como pueden ver, tiene los botones revestidos Es como un terminado satinado Pero el satinado que tiene No es así de que súper en tu cara Muy así brilloso ni nada de eso Es un satinado bastante elegante Bastante bonito Y siento que favorece muchísimo Levanta mucho lo que es el tono de la piel Como que lo hace ver, no sé, como más alegre Siento que como que te levanta así El cómo te ves visualmente Y pues muy bonito Tiene toda esta tela aquí delante Tiene un elástico bastante cómodo Súper, súper cómodo No aprieta ni nada en lo que es la cintura Y a lo mejor también te lo pudieras poner Con un cinturón para darle ese acento Yo en este caso lo dejé así plain Porque siento que se ve súper bonito Y bueno, pues así queda Vamos a seguir con la siguiente prenda A Una cosa que me gusta mucho de esta colección Es que ya vienen como predeterminados los looks Y de esa forma se los voy a estar combinando hoy también No solamente con prendas mías Pero voy a tratar de combinarles Como vienen ya los looks Porque siento que cada prenda Más o menos como que va una con la otra Y son muy combinables entre sí Entonces eso es algo que me gustó muchísimo De esta colección Seguimos con esta blusita de aquí Esta prenda tiene sus tirantitos Las argollitas de la blusa son de metal Saben, siempre les digo que eso es un plus Me gusta muchísimo esta blusa Tiene mucha textura por los flequitos que tiene Muy bonita, muy básica Perfecta para combinarla con cualquier tipo de pantalón Blusa, shorts Es como que ese básico que te completa un look Por decirlo de alguna manera Y muy bonita Me gustó bastante esta blusita Ya me la puse Así un poco No tan descubierta Porque pues estas son prendas Que no me podía poner Hasta que salieran Pero pues muy bonita Muy muy bonita esta blusa Me gusta mucho la textura Que tiene Siguiente prenda Que tiene mi nombre Porque ustedes saben que en este canal Amamos el brillo y brillo Vean nada más Brillo, brillo, brillo Y este es el tipo de prenda El tipo de falda Que me gusta mucho ponerme con sweaters Siento que esa combinación de texturas De la lentejuela Con el suéter Con las prendas tejidas Queda hermoso Sobre todo ahora para las fiestas Se ve hermosísimo Si vives en un lugar donde hace más frío Te pones unas medias negras Unas botas altas Y siento que se ve hermoso Y si no Pues te pones tu suétercito Que no sea tan grueso Unas sandalias bien sencillas Para que le des Todo el acento A lo que es la prenda de lentejuela Y divino Muy muy bonita La falda Está bien chula Muy fresquita La tela es bastante finita Pero tiene su forro Por la parte de adentro Tiene un zíper Esta yo me la pedí En talla S Esperemos que así me quede Porque es que Yo últimamente estoy Que a veces soy Yeme Otras veces soy S Es una locura total Pero la falda está muy chula Muy bonita Si siento que da como que Hace su Da su cometido Que es totalmente festivo Totalmente Pues para esta época De fiestas Me encanta mucho el tono Es como un tono champagne Vamos a decirlo así Ese es el tono Específicamente Un tono champagne Y me fascinó Muy bonita Esta falda Claro que si es una cápsula De holiday Claro que si es una cápsula Para las fiestas Para estos meses No puede faltar El vestido de punto El vestido tejido Y vean este Perfecto Si vives en un lugar Donde hace bastante frío Porque es una tela Bastante gruesa Entonces La verdad No sé Si yo tendré la oportunidad De ponérmelo aquí En Miami Pero es un vestido Muy bonito Es como un tono Ivory Un tono más Es como off white Y está hermoso Me encantó muchísimo Muy muy lindo Se me figura así Con unas botas No 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 Es muy lindo Ustedes saben que a mí Este tipo de prendas Me gusta muchísimo Todo lo que es tejido Todo lo que es Así bordado Es como que muy cozy Muy muy lindo Este vestido Y se me hace que es Un vestido más como Porque no me lo he probado Más como midi Va por debajo De la rodilla Y el tejido Es bastante Grueso Es bastante grueso Para que lo tengan En cuenta Y vean Las mangas Se hace como que El puñito En la parte De abajo Muy chulo Muy bonito Otra prenda Súper súper bonita Y siento que Va a tono Totalmente Con lo que es Octubre Noviembre Vean El animal print Esta falda Está súper bonita La tela Si es bastante finita Para que lo tengan En cuenta No tiene forro Pero no se transparenta Muy bella Se ve súper linda Salieron unas fotos Muy lindas Con este look Con esta falda De aquí Muy sencilla Ya les digo Muy sencilla Cuando la traes puesta Cuando la traes puesta Luce muy bonita Esta falda De aquí Me gusta mucho El corte Que tiene como si Tuviera como que Más tela abajo Y es muy favorecedora Me gustó mucho Un vestido Que cuando lo vi Dije Ay no Yo lo tengo que pedir Y en este caso Fue una decepción Porque me quedó grande Me quedó grande Pero vean Que lindo Es un vestido blanco A lo mejor Aquí en cámara No se le hace Mucha justicia Pero tiene flecos Va todo Con flequitos Y ay no Cuando lo vi Dije por favor Por favor Que me quede Que me quede Que me quede Y si siento Que me quedó Un poco grande Vamos a ver Si puedo arreglarlo Con un cinturón Y ustedes dirán Dice el cinturón Con flecos I don't know Vamos a probar No pasa nada Si no se ve bien Nos los quitamos Y ya Pero me encanta Y está súper Como les digo Está pesado O sea Es un vestido Que se siente pesado Que se siente bien hecho Igual Los aritos De los tirantes Son de metal La tela Del vestido Como tal Por dentro Lo que es el forro Es muy suavecita Es como una tela Y figúrense Una tela De muy 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 buena calidad Como esas camisetas Que son súper caras Así Muy suavecita Muy buena calidad Este vestido Y bueno Pues vamos a ver Si yo puedo Si yo puedo Hacer algo con él Ojalá que sí Ojalá que sí Que sí me lo termine Como que Que no se me vea tan grande Porque está hermoso Es muy bonito Muy muy bonito Y siento que Para estas fiestas Para este holiday Viene perfectísimo Hermoso vestido Se lo recomiendo mucho Está muy muy bonito Otra sorpresa Otra sorpresa De esta cápsula Y vean nada más El color El color de este vestido Es una belleza No solamente el color La tela de este vestido Es una belleza Muy muy suavecita Muy rica Al tacto Si es una Es un vestido De manga larga Pero si te lo Remangas hacia arriba Te lo puedes poner Perfectamente En un lugar Donde quizás No hace Tanto frío Vean qué bonito Este acento Que tiene En lo que es La parte del medio Es un vestido Se puede decir Asimétrico Porque se ve Más abierto A un lado Y en la parte de atrás Es totalmente largo Muy lindo Este vestido Se lo pueden combinar Con sandalias Quizás De salir Un poco más De noche O en este caso Como yo me lo combiné Que me encantó muchísimo Ese outfit Como quedó Con unas botas Vaqueras Quedó hermosísimo Y tiene ese color Exquisito Ese color Perfecto De los holidays De lo que es Christmas De pues Esta temporada En la que estamos Y déjenme ver En qué talla Lo pedí Creo que este También lo pedí En talla S Porque le tuve Que cortar La talla Muy lindo Muy muy Siguiente prenda Y es este Body suit De aquí Este es En la talla S Y vean Es así El cuello Va agarrado Y le falta el hombro Y aquí tiene Pues el hombro La tela De este Body suit Es una cosa Divina Es una Los body suits De Copsie Son Hermosísimos Los que yo he pedido Las telas Son Exquisitas Esta tela Se me figura Mucho A esa tela Que cuando te la pones Te agarra todo Y te lo pone Todo en su lugar Muy exquisito Muy bien presentado Muy bien hecho La calidad La tela Háganse la idea Que hace como En En A relieve Así como Unas rayas Verticales Y siento que Eso favorece Muchísimo No sé Hace que el cuerpo Se vea Muy muy bonito A mí me gustó Muchísimo Y para que vean Yo no soy mucho De body suits Siempre se lo he dicho Que no soy muy fan Pero este está Súper lindo Como Si te gustan Pues te los pones Con unos jeans Altos O con un pantalón Alto Y Se ve muy lindo Este detalle Aquí en el cuello Y descubierto En la parte del hombro Seguimos con más Breye Breye Porque Why not Ya estamos en esa época Del año En la que Queremos salir Siempre O al menos Yo soy así Yo digo ¿Qué es lo que hay que celebrar? Alguien se bajó De un árbol Vamos a celebrar Y vean Esto Este blazer Este blazer Les voy a decir Este blazer Es para un lugar Donde no hay frío ¿Por qué? Porque el forro que tiene Es una tela Muy finita Muy Súper Súper finita Entonces Es un blazer Que tiene Mucho movimiento Pareciera un blazer No le quiero decir Un blazer Camiseta Pero Es así Un blazer Con el que puede Por ejemplo Lo que es el cuello No tiene como que Mucha estructura Como que parado Ni nada de eso Es Pues simplemente Un blazer Que puede ser También como una chaqueta ¿Por qué no? Porque es Muy Muy suavecita La tela Pero las lentejuelas De la forma Que las lentejuelas Están aplicadas Es muy bonito Vean nada más Qué hermoso Se ve En cámara Lo que es La estructura Del blazer Cuando uno lo mueve Las lentejuelas Son negras Pero Pues hace eso Así como de que Negro y blanco Así o negro y silver Muy muy chulo Este blazer De aquí Y me encantó muchísimo La forma en la que Ellos lo combinan Entonces de esa misma forma Se los voy a estar Combinando Acá Para que ustedes vean Qué bonito se ve Este Lo ordené en talla S Y qué bueno Porque yo siento que vienen Como un poquito Medio anchitos A lo mejor ese es el estilo Del blazer Pero bueno Para que lo tengan En cuenta Las mangas son Bastante anchitas Y bueno Tiene hombreras Tiene unas hombreras No muy pronunciadas Pero sí tiene Sus hombreras Lo cual es divino Y aquí está Me fascina Como que esta cápsula Va bastante A lo que es Esta Esta onda De el drapeado De las prendas Que tienen Aquí como que Esa 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 Bastante tela Y está Esta blusa De aquí Blanca Que es también Con un Con un estilo Satinado Pero el satinado Tampoco es muy Brilloso Ni nada Es una blusa Muy bonita La ordené Ustedes dirán Semi mate Es como en el medio De lo brilloso Brilloso Y el mate Ahí Semi mate Me gusta Que tiene Este elástico El elástico Es esto Esto A ver Si lo pueden ver Esta prenda Esto que ven aquí Es el elástico Y la parte De adentro Es No es lana Entonces siento Que quizás En un lugar Donde hay calor Te los puedes poner Todavía Porque serían Como unos Leggings Normal De Pues Normal Porque no tienen No tienen Lanita Aquí ustedes saben Que muchas de estas Leggings Vienen con Lanita En la parte De adentro O al menos Así eran los que yo Casi siempre Trataba de comprar Cuando vivía en Canadá Pero muy Muy chulos Estoy loca Por probármelos A ver qué tal Talla S Espero que también Me queden Vamos para lo más Especial de este video Y por eso es que les digo Que es Súper especial Porque vean Tienen Tienen Esa posibilidad De Sacaron también Outfits Que se llama Mommy and me Que es como que Puedes matchar Con tu bebé Si tienes una bebé Niña Y bueno pues Sacaron estos Outfits Tan divinos Vamos a empezar Por el de Antonella Que Vean Qué hermoso Es esta falda De tul Que tiene Una calidad Espectacular Me fascinó Esta falda Antonella Se le ve Hermosa Esta talla Es 3 Y ustedes dirán Giselle Antonella Tiene un año Y 7 meses Yo sé Pero pues Es grande Entonces Esta Le estuve pidiendo Pues en talla 3 Que creo que es la talla Más chiquita Que manejan Porque no tienen ropa O sea No es ropa De bebé Como tal La talla Más chiquita Que manejan Es la talla 3 Y vean Qué preciosidad Ella se ve Hermosa Con esa falda Y para que vean El suetercito Si le quedó Grande También es talla 3 Y tiene estos Corazoncitos Rosaditos Como tejiditos Así con el mismo Como si fuera Hilo más Finito Tiene esos Corazoncitos Bordaditos Allí Muy chulo El suetercito Si es bastante Sencillo Lo que es la tela El tejido Es bastante abierto Entonces No siento Que dé Mucho calor Aunque aquí en Miami Todavía no es tiempo Como para ponerse Este sueter Mi outfit Vean Este sueter Es Corran Y vayan a comprárselo Este sueter Está Preciosísimo Me encanta La tela Esa tela Que como que Las prendas Se ven muy finitas Pero cuando te las pones Ellas se estiran Y te abrazan El cuerpo Muy suavecita Muy rica Muy 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 bonito Este sueter De aquí Tiene este Como este fajín Así aquí En las rayas Horizontales Entonces acá Las rayas Ya van como En cruz Y te lo puedes poner Off shoulders Yo me lo estuve poniendo Así como que Por debajo De los hombros Y siento que es muy Favorecedor Muy chulo Si quieres Te lo puedes dejar Manga larga O si no Te lo remangas Y muy bonito Es como un tono No es blanco 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 Es como un tono Más hueso Y la falda De mamá Aquí está Esta no es A diferencia De los vuelos De la de De la de Antonella Que es En horizontal Los vuelos De esta Van como Vertical Y yo nunca había tenido Ninguna falda Así Y esta me gustó Muchísimo Está muy bonita Muy muy bonita También tiene Su forro Pero el forro Va como hasta La rodilla Y ya luego Lo que te queda Es el tul Es más bien Una falda Midi Pero me encanta Muy bonita Además de que Si tienes alguna Sección de fotos Y no sabes Que como Como vestirte Con tu nena Se los recomiendo Mucho Porque la combinación De las dos Ella vestida Así Y yo vestida Así Salieron unas fotos Muy muy bonitas Entonces siento Que va perfecto Si además De eso Pues quieres Si tienes Alguna sesión De fotos Y quieres Estar machando Con tu nena Precioso Ya para terminar Tengo Vean Que bolsa Más Bonita Es una bolsa Totalmente Totalmente De fiesta Vean Al abrirla Se abre De esta forma Vean Que bonita Lo que es Como tal La bolsa En la parte De adentro Tiene La cadena Para que Pues Si quieren La lleven Así Cross body Y si no Pues simplemente Como yo casi siempre La llevo Es Le pongo la cadena Por dentro Y la llevo Simplemente Una bolsa De mano Porque siento Que es mucho Más favorecedor Y es mucho Más bonito Llevar la bolsa De esta forma Y ahora si Vamos llegando Al final De este video Espero que les haya gustado Muchísimo Que se hayan entretenido Que les haya gustado Parte de esta cápsula De Cupshe Por Lauren A mí La verdad es que Todo esto Me encantó muchísimo Recuerden que Todos los links Todas las tallas Todo Lo referente A estas prendas Que les estuve mostrando Hoy Va a estar En la cajita de info De este video Así que No se les olvide Checarla Para que Pues Puedan ver los detalles Y puedan ver Las prendas Si están Interesadas Como siempre Síganme en mis redes sociales Que son Facebook E Instagram En Instagram Estamos Bastante activos Por allá Trato de venir Bastante Lo más que puedo Diario Hay días que no vengo Porque de verdad Que estoy bastante ocupada Pero pues Cositas Así como El cambio De look Y cosas Importantes Chismes No sé Muchísimas cosas Les comparto Por allá Y si ya llegaste Hasta aquí Si te viste Todo este video Si te gustó Y te quieres quedar Por acá Con nosotros No se te olvide Suscribirte Es muy fácil Solamente tienes que ir Allá abajito A ese botoncito rojo Que dice Suscribirse Y luego vas A la campanita Para que YouTube Te avise De cada video Que suba Una vez que hagas Todo esto Ya vas a formar Parte de esta familia Súper linda Donde amamos La moda El maquillaje Y todas las cosas Bellas del mundo Les mando un beso Grandísimo Y nos vemos A la próxima Y va